El Instituto del Deporte del Distrito Federal informó que tiene en funcionamiento tres escuelas gratuitas de atletismo en diferentes puntos de la ciudad, a fin de crear un programa de capacitación de talentos en edad temprana. Las disciplinas que se imparten de atletismo son pista y campo, marcha y fondo. Los entrenamientos son dirigidos a niños de entre 6 y 18 años. Las tres escuelas que comenzaron sus actividades se localizan en el Deportivo Reynosa de la Delegación Escarpo Salco, en el Estadio Jesús Martínez Palillo, de la Ciudad Deportiva, y en la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria. La dependencia informó que se prevé abrir dos escuelas más, una en el Deportivo Oceanía y otra en el Plan Sexenal. Rodrigo Flores, coordinador de las escuelas de atletismo impulsadas por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, informó que ya se tiene un grupo de 100 niños aproximadamente distribuidos en las tres escuelas que han comenzado sus labores. Flores precisó que se pretende incrementar el número de menores, por lo que instructores capacitados seleccionaron a los interesados en este deporte en el bosque de Tlalba. Informó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.